Bueno, lo que vamos a hacer con este proyecto básicamente va a ser cómo gestiona Android el tema de los idiomas. Ya sabéis que hay un fichero muy importante en este sentido que es el fichero de string.xml. En este fichero nosotros deberíamos de guardar todos los textos, dijéramos, que van en nuestra aplicación. Bueno, la finalidad de hacer eso es que una vez que queramos cambiar la aplicación a otro idioma, simplemente tendríamos que duplicar este fichero de string y colocar las traducciones a continuación. Vamos, lo que es cada uno de los diferentes elementos, se cambia lo que es el idioma, la traducción de las palabras que sean. Por ejemplo, vamos a empezar con algo muy sencillito, en el MainActivity, lo primero que no me gusta ya sabéis, el ConstraintLayout, o también vamos a LinerLayout, con una orientación vertical. Bueno, voy a dejar este TextView, me va a venir bien. Va a ser un simple contador que voy a utilizar para ver cuántas veces pulso un botón. Añado el botón. Voy a ver el indicador de botón, cambiar idioma. Y aquí es donde empieza un poco todo, ¿de acuerdo? Este es el tipo de textos que digo que tenemos que meter en el string.xml. Lo podemos hacer directamente nosotros a mano desde aquí. O podemos dejarle a Android Studio que nos maneje ese tipo de cosas. Desde este botón de puntitos, los prensivos que hay aquí, veis que hay aquí un nuevo recurso. Añadir nuevo valor de string. El nombre que le damos a ese recurso sería, por ejemplo, botón cambiar idioma. Y el valor cambiar idioma. Que es básicamente lo que se va a mostrar. Como veis, en las propiedades de este botón, ha quedado reflejado ya, que está asociado al arroba string barra botón cambiar idioma. Que si miro en el string.xml, básicamente lo que ha hecho es añadirme esta línea más, a mayores. Lo podría haber hecho yo, pero bueno, me he facilitado el hacerlo a través de Android Studio. Bueno, evidentemente entonces tenemos que tener otro fichero de string.xml. ¿Cómo lo creamos? Con Android Studio, también bastante sencillo. Sobre la carpeta de Values, le damos al botón derecho New, Values, Resurce File. Nombre de fichero, voy a llamarlo strings English. Y aquí sí que es importante seleccionar el local. Básicamente es decir en qué idioma va a ir. Esto lo añadimos a la derecha, con un clic. Buscamos aquí el idioma que queremos. Básicamente es inglés. EN. Y bueno, si queréis especificar la región. En principio cualquier región, me da igual de cualquiera de estos países. English, AnyRail. ¿Lo tenéis? Bueno, entonces ya tenemos generado el fichero de string.xml. ¿Vale? Esto sí que... Bueno, es relativamente novedoso la manera de hacerlo. Puesto que antes se creaban directamente las carpetas. Unas carpetas que se estructuraban de esta manera. Aquí no se visualiza, fijaros. Aquí viene dentro de Res, Values. Pero si lo miramos con botón derecho, Open o Show in Explorer. Si lo miramos así, curiosamente no está estructurado con este conjunto de carpetas. Aquí está estructurada la carpeta Values, que tiene el fichero de string.xml. Y otra carpeta Values-en, que tiene el otro fichero de string.xml. ¿Vale? Esto es importante porque antes sí se hacía así. Antes se creaban las carpetas. Y en el fondo por cada idioma se crea una carpeta nueva. ¿Vale? Aunque aquí, en Android Studio, no aparezca eso. ¿De acuerdo? Que parece que están todos en la misma carpeta. Este fichero parece que está en la misma carpeta y no es así. ¿Vale? Bueno, ahora es todo muy sencillo. ¿Vale? Este es el fichero de textos en español. Pues el fichero de textos en inglés, copio y pego. Evidentemente, tenemos que dejar el mismo identificador. Porque cuando tenemos en el interfaz gráfico un botón, el botón se asocia con un identificador de texto. Vamos a decir, arroba string barra botón cambiar idioma. Ese tiene que ser el mismo, siempre, el mismo identificador. Para que luego localice a través de este identificador, vamos a decir, a través de este nombre, el string que tiene que colocar. Bueno, aquí ponemos un change language. ¿Vale? Bueno, y con esto, ya está hecha la aplicación en otro idioma. No tiene más. ¿De acuerdo? Realmente, no es nada complejo, como veis. Como veis, aparece directamente en inglés. Esto no es por otra cosa que el idioma que tenemos seleccionado en el móvil. Él solo detecta qué idioma hay y él solo se encarga de elegir el idioma que esté en el móvil. Podemos cambiar el idioma del móvil. Aquí, español. Veis que estos idiomas de las aplicaciones ya también se han cambiado al idioma español. Y al volver a lanzar la aplicación, aparece ya en español. Porque el móvil está en español. Él solo detecta en qué lenguaje está en el móvil y detecta las carpetas de strings correspondientes para leer de esos textos. Pues esto es lo más normal que nos encontremos. Pero a lo mejor nuestra aplicación está sobre un móvil que está en inglés, pero queremos que esté en español los textos de la aplicación. Y queremos forzarlo. Entonces, podemos nosotros forzar el cambio de idioma. Vamos a utilizar un botón y sobre ese botón vamos a hacer que cambie. A medida que voy a ir pulsando el botón de cambiar idioma, voy a ir utilizando esto para incrementar un pequeño contador que luego le veréis la utilidad. O sea que voy a darle funcionalidad al botón de cambiar idioma. Voy a coger este texto que tenemos en el TextView. Bueno, el contador lo voy a incrementar una unidad. Esto le implemento una unidad y, al fin y al cabo, vuelve a hacer un string. Vuelvo a convertir, primero lo convierto al string a entero, le sumo una unidad y lo vuelvo a convertir al string para guardarlo en esa hora del contador. Valor que colocaré nuevamente con un setText en ese componente. Y aquí, del ejercicio que os había pasado, este código que tenemos, ni mucho menos, os voy a pedir que lo aprendáis. Si lo pido en el examen es lo mismo que en otras ocasiones, os doy este texto, aquí, tal cual. Y esto nos va a permitir cambiar de idioma. No del todo, pero ahora lo explico. Bueno, podemos probar, por lo menos, a ver si el botón del contador funciona. Bueno, parece que sí. Bueno, esto es porque, básicamente, lo que estamos haciendo aquí es decirle que cargue, cuando vuelva a cargar la aplicación, la cargue en inglés. Entonces, nosotros deberíamos de matar este Activity e iniciar el nuevo Activity. El StartActivity, se le pasa, como esto ya lo hemos visto en otras ocasiones, para iniciar otro Activity. Se le pasa un Intent, que directamente lo estoy creando aquí. Y al crear el Intent, le digo que clase tiene que llamar, que es la propia MainActivity.class. ¿Cuál es el problema de esto? Que al cambiar de idioma, estoy matando el Activity e iniciando otro nuevo. Al revés, inicio uno nuevo y mato el actual. El problema que conlleva eso es que, claro, la variable contador esta no va a funcionar. Porque se cierra, se vuelve a iniciar y eso, pues no. Entonces, así lo veréis en algunos sitios, a lo mejor en Internet, y a lo mejor en algún momento, pues, no os es suficiente. Me da igual. Porque no hay ningún problema. ¿Vale? Pero, quizás, como creo que más apropiado está, sería recargar, básicamente, el interfaz, que lo podríamos hacer simplemente con esto. Con un SetContentView, de RLayoutActivityMain. De esta manera, de esta manera no vamos a marcar. Lo que sí que podéis ver que esto, porque esta parece ser que no funciona tampoco, pensé que sí, tendré que revisarlo. Pero esta, en concreto, el Recreate, sobre el objeto this del MainActivity, es exactamente lo mismo que esto. Es un StartActivity con el intent de actual y la clase actual, y finalizarla. Pues este Recreate es exactamente lo mismo. Recreate. Gracias.